hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar hoy quiero compartir con ustedes un vídeo de organización quiero enseñarte cómo tengo organizado mi closet de las sábanas y las toallas como las doblo para que así tu familia no te desordene tanto y mantenga ordenado por más largo tiempo así es de que vamos a comenzar bueno amigos vamos a comenzar primero doblando las toallas esta es una toalla pues para secarse uno el cuerpo entonces yo la doblo a la mitad y después nuevamente la doblan a la mitad y ya la ponen así como en rollito enrolladita toda yo ahorita les voy a mostrar el closet mira así ahorita les voy a mostrar porque de esta manera cuando tú las tienes en tu closet y si tú tienes familia entonces es más fácil de que ellos las saquen y no desorganicen las otras como cuando están así dobladas de para arriba ahí las desdoblan más fácil entonces de esta manera las sacan y no queda tan desordenado el closet ahora amigos la sobresábana pues si la doblan a la mitad luego la doblan como ustedes quieran la doblan pero entonces déjenla así como larguita yo las dejo siempre así doblo para este lado y luego para acá primero la sobresábana ahora la sábana la de abajo entonces yo lo que hago es coger las puntas esta punta con la otra del otro lado y después coger las otras dos puntas porque como esta sábana es un poquito más difícil por el cauchito mira entonces quedan las dos puntas así y luego vas a meter esta punta con esta dentro de esta entonces las cuatro puntas tienen que quedar en un solo lado y ya lo pones así mira así tiene que quedar a mí no me gusta amigos planchar entonces yo trato de comprar sábanas que no se arruguen tanto entonces ahora sí doblo para acá y esta la dobló también unas dos veces bien entonces ya van a quedar ahí todas sábana sobre sábana y le pongo dos fundas casi siempre yo uso para cada habitación 4 almohadas y para acá para mi habitación 6 pero yo le pongo adentro dos fundas y lo que hago es las pongo así juntas las dos una encima de la otra y doblo a la mitad acá y luego aquí a la mitad vieron quedan todas ahí ahora tú empiezas a doblarla cuantas veces tú quieras dependiendo del tamaño de tu closet queda todo metido ahí queda muy bien doblado entonces así cuando tú las sacas tienes ahí todo y otra cosa que yo hago amigos también es cuando las saco de la secadora calienticas ahí es cuando lo hago las doblo para evitar la planchada también y sin embargo yo tengo otras fundas aparte ahorita les voy a decir por qué ahora sí amigos quiero enseñarles cómo tengo organizado aquí en este closet es muy pequeño tiene 13 centímetros de profundidad por 18 centímetros de ancho y de altura tiene un metro y medio más o menos y sin embargo no lo uso pues hasta arriba así que vamos a comenzar esta es la sábana que acabamos de doblar esta es mía estas van acá abajo yo las arreglo por tamaño estas son tamaño queen entonces aquí abajo tengo un tapetico para que me proteja aquí este es un duvet un duvet es la cobertura que le pone uno al cubre cama así quita solamente el duvet lo lava y puede volver a ponerlo fácilmente estas son sábanas del tamaño de mi cama que son queen esta es mía y la que tiene puesta y estas dos son del sofá cama abajo yo tengo un sofá cama en la sala de televisión que cuando viene visita pues se usan porque son de ese tamaño y aquí en el segundo estante tengo las toallas así en rollito como les dije más fácil para que los hijos saquen fácil y no desordenen aquí toallitas que son un poco más pequeñas y estas dos son las sábanas del cuarto de huésped que son tamaño full no son igual a mi habitación sino que estas son más pequeñas también le tengo dos acá en este otro tengo dos sábanas que son de la habitación de mi hija y tengo unas fundas extras porque usualmente yo cambio las sábanas cada semana pero me gusta cambiar las fundas por ahí cada tres días ustedes saben que a veces la saliva la lágrima y más ahora con el problema que tenemos tenemos que tener cuidado con eso y mantener la higiene y por último amigos en la parte de arriba esto casi yo no lo uso son cortinas del baño y estas de acá arriba son unas fundas de cojines que a veces me gusta cambiarle y unos cover de una silla y este de acá es un tapete de microfibra también del baño yo en realidad no tengo tantas cosas creo que con dos sábanas para cada habitación es suficiente porque a veces yo quito las sábanas las lavo y vuelvo y pongo las mismas no hay necesidad de tener tantas cosas ni tantas toallas en realidad amigos este es un closet muy pequeño ya se lo pueden imaginar con las medidas que yo les di pero sin embargo yo me he podido organizar ahí si tuviera yo creo el doble a lo mejor tendría el doble de cosas bueno amigos muchísimas gracias por el vídeo lo compartí con mucho cariño para todos ustedes espero que sea de ayuda para alguien recuerda regalarme un like antes de irte y también te invito a ver mi otro canal que se llama sabi sandy blogs los espero por allá chao nos vemos en el siguiente vídeo